Con una longitud de 40 mil metros cuadrados y 8 eventos firmados, el gobernador Mario Marín inauguró el Centro Expositorio de Convenciones que tuvo una inversión de 1.600 millones de pesos. El Centro de Exposiciones será la sede del último informe del Ejecutivo. Los avances en los preparativos reflejan un 90%. Los diputados del Congreso del Estado eligieron a los integrantes de las 22 comisiones y 6 comités para la 58ª Legislatura. Acción Nacional se queda con las más importantes y preside la mayoría. Roban imágenes de la iglesia de San Diego en el municipio de Izúcar de Matamoros. Los amantes de lo ajeno aprovecharon la poca vigilancia del lugar para saquear el templo. Las taekwondoínas poblanas Margarita Espinosa y Janet Bathory se declararon listas para el campeonato nacional donde buscarán su pase al Mundial de Azerbaiyán que posee características de preolímpico. La iglesia de San Diego en el municipio 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 de San Diego. Gracias por ver el video.